Reversa Pizarro, Cierro Macario Y aquí está la salida de este sangre azul Pizarro de Guerrero Cominando las acciones y en el ruedo Carqueando, elevándose este sangre azul Y vaya señoras y señores Con mucho río Pizarro Macario El desobediente de Querétaro, desobediente Fierro Macizo Y aquí sale el reparo largo Largo fuerte por el azul Vaya señoras y señores Fierro Macizo Y aquí juega rápido y encordito En picada lo trae en picada En arriera lo clavó Lo dejó en el suelo Vaya, 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 vaya Ahora sí, ahora sí, ahora sí parece que es la buena Parece que es la buena Ahí está Junior ahí arriba Ahí está Junior de Juan Carlos Ya lo vivió, ya lo casó Ya lo vivió El morciélago, fuerte, fuerte, fuerte Carte ante Junior Fierro Morciélago Viene el reparo Viene el reparo arriba Junior arriba Junior pelea Junior pelea 5 por ciento 5 por ciento Ahí está Ahí está, ahí está pues Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene 30, 30, 30 ¡Tujón, delerá! ¡Ven, cántate al tonero! ¡Vamos! ¡Vamos, cántate! ¡Vamos, cántate! ¡Vamos, cántate! ¡Ahí acomodamos científicos, Junior! ¡Ahí lo acomodan! ¡Ahí lo acomodan! ¡Ahí lo mire! ¡Mierda la vuelta! ¡Mierda la vuelta! ¡Mierda la vuelta! ¡Abrón! ¡Fuerza, fuerza! ¡Garrate, chaval! ¡Sale el científico! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Tonero! ¡Mételte al tonero! ¡Méntelte al tonero! ¡Méntelte al tonero! ¡Señoras y señores! ¡Auxilio del jinete! ¡Auxilio del jinete!